Pero Álvarez está a gol, 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 derrampla, derrampla Álvarez, con sutineza la colocó, con sutineza definió, con sutineza hizo el gol, Álvarez, este espigado delantero, que estaba designado para hacer el gol, y pone Rampla Junior, uno, Oriental cero, no sé si lo merecía Rampla, porque Oriental con nueve, le había hecho un partidazo, pero este gol vale oro, este gol vale mucho, vale muchísimo, Rampla uno, Oriental cero. Llegó el gol, sin merecerlo solamente por un tema de aguante, era hasta donde podía soportar Oriental de La Paz, y le quedara un mano a mano, porque le quedó un mano a mano, en este caso Álvarez, con el arquero, porque no se lo habían dado, porque no habían creado una chance como esa, y por eso, de una vez por todas, hace el gol el elenco pica piedra, pero por lo que estamos viendo, ya estaría terminando el otro partido, por lo menos, sumar puntos para tabla anual, es lo que tiene de consuelo el pica piedra, no terminar un partido, como podría haber terminado sin ganarlo con nueve hombres, pero, lamentablemente, ahora ya estamos confirmando, no va a servir de mucho para lo que es la definición de esta parte del campeonato, pero sí, para tabla anual, los puntos que se lleva el pica piedra, ganó, progreso en el otro lado y es finalista. Progreso finalista del campeonato competencia, mañana estaremos esperando a ver si es Juventud, o si es Viramar el otro, si es por lo hecho, en la cancha, encantaría que fuera Juventud.